JUEVES DE LA SEMANA ONCE DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE MATEO 6, 7, 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta, antes que lo pidáis. Vosotros rezad así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Cuando oréis, no uséis muchas palabras, como hacen los gentiles. Mucha palabra no es equivalente a que Dios te escucha. Mucha palabra es charlatanería. Quien se pone a hablar mucho ante Dios y no deja tiempo para escuchar, quiere ocultar algo, o muestra una imagen contraria a lo que es, o se cree experto en retórica. Ante Dios, nada de eso vale. Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Esta verdad de Jesús parece que presupone otra realidad anterior. La existencia de una relación continua con Dios, un vivir la presencia diaria, recordarle con una invocación de tener mi vida para estar con Él, contemplarlo en las obras de la naturaleza y en las personas. Cuando todo esto existe, se produce una relación de reciprocidad, como si todo fuera hecho por el bien de Dios, por Dios y para Dios. Y es entonces cuando Jesús insiste, no abuséis de las palabras al orar. Mi Padre os conoce. Mi Padre sabe de tu necesidad. Mi Padre busca lo que más te conviene. Mi Padre sabe lo que te hace falta antes de que se lo pidas. Y para no caer en la palabrería, en el despiste o en la verborrea personal, Jesús nos deja su oración. El Padre nuestro. El Padre nuestro y su reflexión es capítulo aparte. Pero recordemos el final que pone Jesús. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video